Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar un momento de la historia revolucionaria de la humanidad, la Revolución Francesa. Un momento histórico también sobre el que hay múltiples debates y múltiples interpretaciones. La Revolución Francesa que, bueno, está ya en 1789 y que pasa por diferentes etapas y diferentes momentos. Aquí, como Escuela de Cuadros es un programa de formación marxista, pues nos proponemos estudiar desde una perspectiva materialista y desde una perspectiva de clase realmente lo que ocurrió en aquel momento, precisamente porque aquí estudiamos para aprender. Para eso, nos acompaña Joan Tafalla desde Cataluña. Joan es un investigador que ha trabajado en profundidad el tema de la Revolución Francesa. También estuvo aquí anteriormente con nosotros para estudiar el pensamiento de Gramsci. Gracias por estar aquí con nosotras, Joan. También nos acompaña Alessandro Arginioni, que es investigador también y está también ahorita en Cataluña. Chris Gilbert, que es del equipo de Escuela de Cuadros y mi persona también del equipo de Escuela de Cuadros. Chris es profesor de estudios políticos, de economía política en la Universidad Bolivariana. Y bueno, yo soy parte también del equipo editorial de Venezuela Análisis. Así es que bueno, no vamos a hacer una larga introducción. Lo que nos interesa aquí es estudiar. Y para comenzar, querríamos preguntarte, Joan, pues sobre todo este debate que se da incluso a lo interno de la izquierda. Hay interpretaciones sobre la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa. Y hay otras interpretaciones que plantean que fue una revolución, digamos, que con una multiplicidad de fuerzas a lo interno y que podríamos decir que fue una multiplicidad de revoluciones. Entonces, querríamos empezar por allí para que nos aclares un poco en esta lectura sobre la Revolución Francesa. Adelante, Joan, y gracias de nuevo. Gracias a vosotros por considerar que puede ayudar al debate y a la formación en relación a esta cuestión. Bien, la Revolución Francesa, por decirlo con una frase que no fue muy afortunada en su momento, es la madre de todas las revoluciones contemporáneas. Por tanto, los debates entre revolucionarios sobre la Revolución Francesa no son unos debates neutrales, sinícuos, eruditos, entre historiadores, etc. Son debates que suelen tener una carga política y teórica y cultural fuerte, importante. Yo parto de la idea, no sé si será compartida, que el marxismo no existía cuando vivía Marx. Es decir, que el marxismo es una creación histórica posterior a Marx y que además no existe un marxismo. Existen marxismo, o sea, hay una diversidad entre ellos. No hay un cuerpo único que con un decálogo de ideas no resuelva todos los problemas, sino que es una creación humana vinculada al desarrollo de las fuerzas revolucionarias y a sus debates. En el proceso de constitución del marxismo se produjo una reducción, a mi modo de ver, del pensamiento de Marx a un determinismo economicista. Los padres de esta operación fueron los padres de la socialdemocracia, concretamente Kautsky, Bernstein, pero básicamente Kautsky. El viejo Engels resistió a esa operación, pero ya era muy viejo, no tenía una gran incidencia. Y este marxismo nace justamente cuando es derrotada la última oleada de la Revolución Francesa, que es la Comune de París. Si vemos la Revolución Francesa en una visión larga, no en una cronología corta de la Gran Revolución, de la Primera Revolución, sino en una cronología larga, pues veremos 1789, 93, 95, 1830, 1848, 1871. Y las ideas revolucionarias provenientes de la Primera Revolución fueron derrotadas en Europa en 1791. Y este marxismo se constituye en ese contexto y también en el contexto de la unificación alemana, que es una unificación que se produce creando un imperio y con una monarquía y con una socialdemocracia que ha renunciado en gran parte al republicanismo, como Marx señaló en el programa de Gota y como Engels señaló en la crítica al programa de Erfurt, la ausencia de republicanismo en la socialdemocracia alemana y como Rosa Luxemburg, que en 1911 volvió a recordar en su crítica. Es decir, esta concepción poco republicanista del marxismo cautskiano. Bueno, pues esta es lo que nos llevó a crear el paradigma explicativo de la Revolución Francesa simplemente como una revolución burguesa. Eso es una reducción de un proceso extremadamente complejo en el que intervienen todas las clases. Esto es un insulto al pueblo francés, a los campesinos, a los sans-quilot, considerándolos como gente que eran manipuladas por la burguesía, en lugar de ser, como nos dijo Granchi, los que empujaron a la burguesía mucho más lejos de lo que quería ella llegar a base de, como dice Granchi en una frase un poco divertida, a base de patadas en el culo. Es decir, por tanto, la revolución francesa, como toda revolución, es un complejo. Yo diría, yo pienso que hay que hablar de una revolución, efectivamente, de las élites aristocráticas y burguesas, que intentan implantar el capitalismo, el liberalismo, son los fisiócratas, los liberales, etcétera, pero también de una revolución campesina. Pensemos que en Francia son 25 millones de habitantes, de los cuales el 85% son campesinos. Y el ritmo, los historiadores han trabajado, con una gente de fuerza, cantidad de trabajo, de archivo, etcétera, sobre la base de, en plena revolución francesa, siete grandes insurrecciones campesinas que ocupan todo el país. Y estas insurrecciones campesinas riman y presionan el trabajo de las asambleas revolucionarias. Es decir, la burguesía no está allí libre y manipula a los obreros o a los campesinos a su modo para poder avanzar, sino que son las propias masas populares, básicamente las campesinas, también las urbanas, las que fuerzan a la burguesía a ir mucho más allá hasta que la burguesía consigue imponerse. Por tanto, un proceso mucho más complejo que el que resume el paradigma de Kautsky de la revolución francesa como simplemente como revolución burguesa. Muchas gracias, Joan. Es muy interesante esta visión de la revolución que pasa de una revolución a una serie de revoluciones, ¿no? Es como si estas diferentes fuerzas que se confrontan y que nos dan una idea de la revolución o donde hay complejidades que resultan en luchas entre diferentes fuerzas sociales, intereses, facciones, ¿no? Estaba diciendo las élites, campesinos, los economistas fisiócratas que están acerca de las élites y las jakeris, las siete jakeris que presionan la asamblea, ¿no? Esta visión de complejidad nos ayuda a problematizar un poco esta definición de revolución simplemente burguesa, ¿no? Burguesa, desde donde hemos empezado. Y yo creo que es muy interesante ver cómo en algunos temas concretos esta tensión, esta diferencia al interior de la revolución se concretiza. Perdón, es la redundancia, ¿no? Entonces, porque estas luchas se libraron en diferentes aspectos puntuales durante el proceso revolucionario. Y uno de los aspectos puntuales es el concepto de derecho natural, ¿no? Entonces, me gustaría pedirte qué es el derecho natural y por qué es importante para entender la evolución del proceso revolucionario. Bueno, hablar del derecho natural en pocos minutos va a ser complicado. Pero, en todo caso, digamos que la teoría del derecho natural es algo que se desarrolla en el interior de las universidades católicas medievales y de la edad moderna. Procede de la antigüedad, desde Cicerón, etcétera, ¿no? O sea, que no es una cosa nueva, pero los teólogos y los juristas en la Universidad de Salamanca, de Coimbra, a raíz de la conquista del imperio, o sea, de la conquista de América por parte de los imperios portugués y español, y ante los abusos y el genocidio, hay teóricos que desarrollan, o sea, que muestran su indignación frente a esto y recogen estas teorías viejas y desarrollan esa teoría del derecho natural. Según esa teoría, el hombre, cuando hablamos de hombre, aquí no hay género, sino que se refiere a la humanidad, nace libre por naturaleza, de aquí derecho natural, o sea, por el simple hecho de nacer, nace libre e igual y tiene unos derechos que son imprescriptibles, es decir, que nadie se los puede quitar. Es más, él mismo no puede vender esos derechos. En las posturas más radicales, el hombre no puede renunciar a estos derechos. Estos derechos, según las teorías, pues, bueno, según las corrientes, serán la libertad, la igualdad, las corrientes menos igualitarias, pues, pondrán la propiedad, habrá una gran discusión sobre la propiedad, y este desarrollo de esa una teoría que representa, que es una teoría de minorías, de élites intelectuales, que discuten entre ellas, está arritmada también por las grandes revoluciones que se producen, la reforma protestante, la revolución inglesa, en la que John Locke recoge, sintetizando de una forma más moderada, pero las teorías de la primera revolución de 1640, y esto llega, sobre todo en el siglo XVIII, en los desarrollos que se producen en toda Europa, en Italia, en Beccaria, por ejemplo, o en Francia, pues, Mablis, Rousseau, Dideot, toda esta gente, llegan hasta la Revolución Francesa. Una cosa de intelectuales. Aquí tenemos un aparato intelectual que, bueno, pues, que tiene un contenido humanamente avanzado, etcétera, pero sería una cosa de debate entre poca gente. Pasa que, al mismo tiempo, el pueblo, en Inglaterra, en Francia, en toda Europa, el pueblo, los campesinos, el pueblo urbano, se encuentra sometido a un proceso de implantación progresiva del capitalismo. Y en ese proceso de implantación progresiva del capitalismo, que pasa por la creación de un mercado nacional de las subsistencias, de los cereales, implica la creación de situaciones de hambre, implica la generación de motines de subsistencias. Y el pueblo, ese ritmo, este proceso, encuentra en estas elaboraciones intelectuales algunos elementos que permiten el reflejo, que reflejan, digamos, sus aspiraciones. En mi tesis y en algunos artículos que he escrito he hablado de la Revolución Francesa como una gran confluencia entre una teoría de intelectuales y minoritaria y un movimiento de millones de personas por su derecho a la existencia. O sea, la confluencia de los dos procesos hace que la Revolución Francesa constituya el proceso de ruptura para eso. De hecho, no inventé nada. Esto está en el cuaderno 27 de los cuadernos de cárcel de Granchi cuando habla de la Revolución Francesa como una herejía del catolicismo porque el derecho nacional se desarrolla en el interior del catolicismo. Entonces, Granchi lleva a esta formulación que no desarrolla mucho pero que es tremendamente interesante y que en cambio ha sido muy despreciada por la historiografía. Claro, los franceses leen poco a Granchi. O sea, esto es normal. Pero desgraciadamente ha sido no muy aprovechada y no muy desarrollada. En cuanto a la Revolución Francesa, una cosa que creo que todos nosotros nos preguntamos es, muchas veces hay ciclos de rebelión, puede haber muchos pueblos rebeliosos, pero las revoluciones son pocos. Entonces, siempre nos preguntamos qué es lo que realmente es la causa del salto cualitativo de hacer una revolución. Y tú acabas de hablar de la confluencia, de la dirigencia y los movimientos de bases. Quizás es eso. Obviamente había, hasta en los años 70, década previo de la Revolución Francesa, había rebeliones campesinas o intentos de... Y había un hambruna. Uno puede apuntar a los filósofos, Diderot, Rousseau, Voltaire, como aspecto intelectual. Y además, quizás otro elemento es la incapacidad de gobernar. En 2016 mostró una gran incapacidad. No era bueno en la contrainsurgencia. Mostró que no había ido a las escuelas américas. Entonces, ¿qué, según tu entendimiento, es lo clave en este salto a una situación realmente revolucionaria? Bueno, a ver, la revolución empieza con una crisis fiscal. Bueno, esto podría ser saldado hoy en día, pues, con un endeudamiento y unas medidas de recortes, etcétera, y ya estaría. Lo que pasa es que el antiguo régimen tenía... Hay una mala fama del antiguo régimen generada por el liberalismo. O sea, el antiguo régimen no es que fuera bueno, pero tenía instituciones muy interesantes. En el caso de Francia, tenía la institución de los estados generales. Ante el rey, cuando necesitaba dinero, tenía que reunir a los estados generales. Era una cosa muy reaccionaria, ¿no? Los curas, los nobles y los burgueses, ¿no? O sea, era una cosa clasista, etcétera. Pero, si el rey quería dinero, tenía que pedirlo a los estados generales. De hecho, desde 1614, creo, los reyes, en el absolutismo, los reyes no habían reunido a los estados generales nunca. O sea, pero era una institución que estaba ahí. Hay una crisis tremenda, producto de muchas cosas, es igual, ahora no he entrado. Y Luis XVI se vea necesidad de recorrer esto. En toda Francia, los ciudadanos, desde el zapatero al campesino, al cura, a los curas, a los aristócratas, todos los estamentos sociales, se reúnen y redactan una cosa que se llama los cuadernos de quejas. Es una cosa formidable, es brutal. O sea, hay decenas de miles de cuadernos de quejas, en las que cada sector pide a los estados generales y da un mandato a los delegados que envía allí. Esto ya genera una situación durante un año y pico de debates en las que todos los temas sociales están abiertos y, por tanto, bueno, los aristócratas querían conservarlos, no pagar y conservar sus privilegios, pero los zapateros o los tejedores querían, o sea, expresan sus deseos con una vocación tremendamente revolucionaria. Al mismo tiempo, el nivel de rebeliones por temas de carácter religioso, la disidencia política muchas veces en el antiguo régimen se expresa por disidencias de carácter religioso. De carácter de subsistencias, o sea, porque no solo es el pan, es también el rechazo a la autoridad. Por la, contra la represión, durante un siglo y medio, es brutal. Solo para hablar de los motines de subsistencias, entre 1661 y 1789 tenemos 1526 motines de subsistencias registrados por los historiadores. Algún historiador, otros historiadores, dan incluso cifras más elevadas. Los registrados, porque no todos están en los archivos, los historiadores han recogido esto. O sea, hay una situación que, hay una Francia que el gran historiador Jean Nicolas ha nombrado en su libro la rebelión francesa, una situación previa a la revolución, en la que habla del espíritu rebelionario y de la permanencia del espíritu de rechazo a la autoridad por parte de la población. Eso es una larguísima acumulación que no se produce solo por razones socioeconómicas. Es decir, no es un reflejo solo de la economía, aunque también, sino que refleja una economía moral de la multitud que dijo, que mencionó, digamos, el historiador inglés Thomson, pero que en Francia, entre los, digamos, filósofos, etc., se denomina también economía política popular, economía social, y aquí el concepto de economía no se refiere solo a lo económico. Por lo tanto, esta acumulación es lo que produce, en esa coyuntura de la crisis fiscal del régimen, produce la irrupción de las masas en el espacio público y el romper todos los esquemas establecidos. Entonces, este momento que tú estás hablando, digamos, de primera efervescencia, estamos hablando de 1789, y sería bueno quizás que hagamos una pequeña, que nos ubiquemos en cuanto a los tiempos. Son 10 años de lo que se llama, de lo que formalmente se refiere la gente, a lo que nos referimos generalmente como revolución francesa, ¿no? Pero ahí hay como periodos interesantes, está efectivamente el 89, el 71, el 73, el 91, el 93, el 95, y cada uno de esos momentos representan o en cada uno de esos momentos diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo con un carácter de clase específico, se van expresando. Entonces, si pudiésemos hacer un repaso, una cronología y resaltar específicamente cuáles son las fuerzas que tienen mayor fuerza, valga la redundancia, en cada uno de estos momentos de la revolución. Fíjate, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de agosto del 89 es precedida por una tremenda, primero, por una insolución en París, el 14 de julio, la toma a Bastilla, normalmente confundimos la revolución francesa con las grandes jornadas de París, que riman, sí, riman el proceso, o sea, cuando las masas salen a la calle y deciden intervenir de una forma dura y radical, pues riman el proceso, pero en toda Francia hay una primera insurrección campesina que obliga a los reunidos en la Asamblea Nacional a hacer la declaración de los derechos del hombre. Es una declaración aún limitada, pero no se puede decir que sea una declaración burguesa. Es una declaración muy radical, aún limitada, aún no es la declaración de 1793 que sí lo será. Y la prueba de ello es que una vez se acaba el movimiento en julio, los constituyentes inmediatamente intentan liquidar los contenidos tan avanzados de la declaración. O sea, eso de que todos los hombres son libres iguales, hombre, en las colonias no lo aplicaremos porque entonces el azúcar y el café va a salir muy caro. Dejemos, constitucionalicemos el esclavismo en las colonias, en Francia no, pero en las colonias sí, ¿no? Eso de que los hombres tiene, el hombre, la persona humana, tiene derecho a la existencia, vamos a decir que ese derecho no se puede contraponer a la libertad del comercio de los cereales y a la libertad de los capitalistas para hacer su, o sea, inmediata, y entonces eso lleva a que la declaración de los derechos en 1791 se plasme en una constitución que es una constitución claramente clasista y esclavista, con un sufragio censitario, es decir, solo pueden votar aquellos que tienen dinero, con un acceso a la Guardia Nacional solo de aquellos que se pueden pagar el acceso a la Guardia Nacional, es decir, excluyendo a la mayoría de la población, ¿no? Eso, y además iniciando una guerra supuestamente revolucionaria, pero que no deja de ser una guerra imperialista en Europa. A eso se oponen los jacobinos, a eso se oponen a Robespierre, sus amigos, los diversos clubes revolucionarios y esa situación conlleva la ruptura en 1792. El pueblo, el 10 de agosto, el pueblo derroca la monarquía. En septiembre proclama la Primera República e inicia un nuevo proceso constituyente. Para hacerlo tendrá de hacer un acto tremendamente civilizatorio de creación de una nueva civilización que es juzgar al rey y condenarlo a muerte por traición. Eso, hoy en día, pues, estas cosas suenan extremadamente curiosas o duras pero constituyen la creación de una nueva es decir, la soberanía ya no es Dios que se la da al rey sino que la soberanía pertenece al pueblo. Entonces, tenemos la constitución de 1793 que ya es una constitución muy avanzada, muy democrática pero que será encerrada en un arca de cedro porque todas las potencias europeas están atacando a la revolución. Hay el 93 y el 94 es un proceso de radicalización de la revolución de grandes conquistas de los derechos de derechos sociales de reformas de reforma agraria de lucha contra la especulación capitalista de cierre incluso hay un momento que se cierra la bolsa de París porque se considera que es inmoral que se haga ese tipo de economía y eso será cortado en Termidor en julio del 94 en las jornadas de Termidor cuando se acabe digamos con ese proceso radical y se intente instaurar una república de nuevo esta sí burguesa. Aquí ha triunfado la burguesía pero mientras ha habido una revolución campesina en marcha y revoluciones populares urbanas. Esto hace que en 1795 se cree una constitución que liquida el derecho natural. En todas las anteriores constituciones en la del 89 en el 91 en el 93 se ha tenido de primero hacer una declaración de los derechos. En esta declaración en esta constitución del 95 ya el derecho natural digamos es extinguido y no volverá a reaparecer hasta después de la segunda guerra mundial después de la derrota del fascismo en la declaración de la en la constitución francesa de 1946 y en la de 47 creo declaración universal de los derechos del hombre. O sea durante todo este tiempo como dice mi directora de taxis Florence Gautier el derecho natural triunfó en la revolución y murió en 1795. Bueno intenté intenté una cosa que no sé si habré conseguido. que es resumir una cosa un proceso extremadamente complejo pero bueno creo que como guía para leer etcétera pues ya nos podría ayudar. Muchas gracias Joan porque es verdaderamente difícil sintetizar el proceso revolucionario francés y en sus fases y se me permite yo quiero sugerir al público de leer un escrito que tú hiciste hace unos años ahora que he sentido común moral popular derecho natural y revolución francesa en Gramsci a donde se explora ese concepto que nos has explicado antes de revolución francesa como una herejera del catolicismo que es muy interesante pero también porque pones un elemento allí y sobre esto te quiero hacer la pregunta que puede ser que es interesante desde el punto de vista de la relación entre la movilización de las masas y las fases revolucionarias porque en la análisis en este paralelo que Gramsci hace entre algunos aspectos de la revolución francesa y algunos acontecimientos italianos surgen dos elementos que es un cierto sincretismo en la movilización de las masas populares y también la presencia de milenarismo entonces estos son elementos que en periodos de crisis suelen volver y es interesante saber cómo manejar este sincretismo y este milenarismo en el interior de procesos revolucionarios complejos nos encontramos realidades sociales que son muy complejas y tienen todos estos elementos y a veces nos semblan como unas monades unos elementos que no se pueden conectar y que no no troban una solución común entonces Gramsci también la revolución francesa creo que nos da algunos elementos para pensar cómo tratar estos fenómenos cómo pensar estos fenómenos en el momento que nos ponemos el logro de organizar las clases populares entonces ¿qué podemos aprender de esto de la revolución francesa y de tu lectura de Gramsci sobre la revolución francesa? Mira empezaré explicando que el movimiento popular francés que estaba en ascenso hasta finales de 1793 y que va conquistando posiciones y derribando las posiciones contrarias en base a movilizaciones de millones o sea no estamos hablando de minorías que conspiran y hacen y hacen intentan hacer golpes o lo que sea estamos hablando de proceso masivo hay un momento en que se corta y se corta cuando una minoría de extrema con conceptos actuales porque en aquel momento no existía esto de extrema izquierda mas una minoría de revolucionarios liberales capitalistas pero que eran ateos consideran que ha llegado el momento de acabar radicalmente con la con la religión es el proceso que se llama de descristianización esto pasa en noviembre diciembre del 93 los historiadores han registrado que ese proceso rompe el movimiento popular y congela la revolución no es el único elemento es más elementos pero y es decir que hay en la movilización revolucionaria de aquel momento los campesinos continúan creyendo no en la iglesia porque le están quitando las tierras a la iglesia están o sea están se están cargando la jerarquía pero continúan teniendo una visión religiosa del mundo y esa religión es lo que Gramsci llamará una concepción del mundo una visión moral es lo que forma parte de esa idea del derecho natural de la economía moral de la multitud de lo que es justo y lo que no es justo etcétera entonces digamos que este aspecto muchas veces yo creo que en América Latina en la actualidad aún se produce esta síntesis entre posiciones revolucionarias que conquista que hacen revoluciones de verdad y las creencias aún religiosas entendidas no como la beatería el bueno yo que sé el conservadurismo de la religión católica etcétera sino como esto como la concepción como concepción moral de la sociedad Gramsci creo que capta esto que tenemos sabemos que por el aparato crítico de los cuadernos de la cárcel sabemos que Gramsci no lee a Llorés no lee a Lefebvre lee a Albert Matiez el gran historiador que también captó eso un historiador que forma parte del partido comunista francés cuando se creó por tanto poco sospechoso de digamos de ser alguien de derechas etcétera pero que tiene claro la relación entre esa religión popular esa concepción del mundo de lo justo y lo injusto y el proceso revolucionario entonces yo creo que Gramsci tiene esa capacidad de ver esto y lo aplica en Italia lo aplica en el caso de David de la Zanetti y la aplica a la idea de que en procesos revolucionarios se pueden dar eso milenarismos es decir la idea de que el reino de Dios que el reino justo de Dios va a venir si nosotros nos movemos y lo y lo traemos como pasó en la reforma protestante con la rebelión de Thomas Munzer no con la de Lutero sino con con la revolución con la guerra campesina que nos explica Engels y que y que fue y que llevaba las ideas una idea religiosa sobre lo que era justo y lo que era injusto cuando el señor feudal cuando Dios creó el mundo donde estaba el señor feudal cuando Adán crea araba trabajaba la tierra y Eva hilaba la lana que hacía el señor feudal existía o no siempre ha habido propiedad la propiedad de los privada de los que no trabajan es justa o no es justa solo es justa la propiedad producta de tu trabajo si tú quitas el trabajo etcétera todo este conglomerado de ideas mezclado con la idea de justicia y de de un reino milenario que vendrá si nosotros nos movemos siempre es hay un gran activismo en este milenarismo no es una espera en la digamos en la puerta de la casa que pase el cadáver del enemigo no hay que moverse pero entonces creo que Granchi tienen la capacidad de escuchar estas cosas cosa que el marxismo de carácter kautskiano no 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 tiene capacidad este marxismo de carácter kautskiano dice bueno cuando haya una hambruna se moverá la gente pero la gente no tiene cerebro necesita alguien que la dirija no Granchi como Thompson piensan piensan que hay una visión del mundo que si bien puede ser más o menos primitiva o más permite digamos saber hacia donde se quiere ir bueno yo creo que es la gran diferencia entre este Granchi que escucha a la gente que la estudia y aquellos socialistas del norte de Italia que consideraban que la gente del sur eran unos unos vagos unos incapaces de hacer nada etcétera no o sea creo que que es la gran diferencia entre ese marxismo cálido popular a la escucha del pueblo atento a aprender de la experiencia del pueblo a ese marxismo digamos que viene desde fuera y va a dar la conciencia desde fuera a la gente bueno no sé quizá me pasea un poco más allá de la pregunta pero bueno he querido he intentado ayudar a responder bueno yo quiero hacer una pregunta desde un presentismo muy extremo creo que el presentismo es válido solo que hay que hay que pensar de qué presente o qué aspecto o de qué clase social del presente hablamos entonces entiendo que en cierto momento quizás entiendo como crítica al siglo al socialismo siglo XX la idea de volver a la revolución francesa y decir mira eso no era meramente una revolución burguesa el concepto de derechos humanos el concepto de república era mucho más amplio una república popular una economía popular derechos económicos derechos sociales entiendo la importancia de rescatar eso frente al socialismo del siglo XX pero quizás un ingenuo diría hoy día hemos intentado en América Latina con la María Rosada con Sirisa en Grecia con Podemos con corbinismo en Inglaterra juntar derechos humanos y socialismo juntar socialismo y democracia y no nos salió bien ahora eso digamos eso creo que hace falta responder a esa pregunta quizás la fórmula no está bien pensado yo es de mal gusto quizás responder a la pregunta de uno mismo yo diría quizás como primer paso y quiero escuchar tus opiniones quizás el aspecto del jacobinismo que todavía es por rescatar es el hecho de ser decisivo por ejemplo si Chávez hubiera perseguido a los golpistas con la guillotina o por lo menos poner a los presos que no lo hizo o eso por un lado ser más decisivo y quizás por otro lado un elemento que realmente hay que pensarlo bien es la democracia liberal o la democracia popular porque de vez en cuando se confunden los dos y creo que es la democracia popular que sí existió con el jacobinismo pero muchos de los procesos del siglo XX confundieron o empezaron a deslizar hacia la democracia liberal pero ¿qué piensas tú frente a esta persona que diría mira quizás en el siglo XX se equivocaron de no prestar suficiente atención a la democracia y a los derechos humanos pero hoy mismo hemos caído en el error contrario Sí, es que a ver yo creo que bueno habrían varios niveles la primera cosa es que creo que en 1916 Lenin en su cuaderno azul sobre el Estado escribí escribí una cosa que después quizás no pueda aplicar por las circunstancias pero que creo que sigue siendo útil y sigue conduciendo la idea de que sólo es posible el socialismo si hay democracia y sólo será posible la democracia si hay socialismo fijémonos en el es decir lo que las derechas el liberalismo llama democracia no es democracia la democracia es otra cosa entonces digamos la contradicción para mí no existe es decir lo que estos regímenes donde nos vamos a las elecciones y votamos y hay un recambio de poderes etcétera es un régimen es un régimen de carácter liberal representativo la representación es enemiga de la democracia la democracia es otra cosa la democracia es lo que nos explica Marx en la guerra civil en Francia cuando habla cuando explica cómo funcionaba la comuna quieren ustedes encontrar la comuna es la fórmula por fin encontrada bien frase de Marx y frase de Engels en sus presentaciones de la guerra civil en Francia por lo tanto no hay esa contradicción por otro lado Gramsci nos hablando del proceso italiano constataba la ausencia de jacobinismo es decir de radicalidad democrática en el proceso de constitución del estado italiano en el resorgimento es decir no hay una cosa o sea lo que es contradictorio el marxismo que es contradictorio con el republicanismo es el marxismo de sello kauskiano que en parte fue heredado en parte por la tercera internacional Lenin vivió muy poco tiempo y creo que por las siguientes es decir el republicanismo de la revolución francesa de los jacobinos es el espíritu la idea el método no la letra la letra es una cosa del siglo XVIII por tanto es una tontería ahora reivindicar textualmente las cosas pero el espíritu es muy importante fijémonos que qué ideas en las constituciones la idea de los jacobinos es que no pueden haber dos cámaras como en Inglaterra Rousseau ya criticó duramente el liberalismo bueno no se llamaba liberalismo porque la palabra es posterior pero el sistema inglés plantean una sola cámara que no hay no están de acuerdo con la división de poderes que se atribuye a Montesquieu y que no es de Montesquieu es posterior es una reducción de Montesquieu al entonces toda la lucha todas las luchas revolucionarias democráticas del siglo XIX la derecha en todos los países ha intentado controlar las revoluciones en base a dos cámaras a un voto censitario a la división de poderes que permite que si el parlamento por una casualidad un día tiene una mayoría progresista y democrática el poder judicial acabe con eso y si no el otro poder el ejecutivo es decir estas ideas son las que intentan plantear los comunars ahora que dentro de unos días te celebraremos el 150 aniversario del 18 de marzo de 1871 pues son las ideas que los comunars intentan poner en práctica durante el siglo XX hemos tenido la desgracia que una parte del marxismo haya considerado que los derechos humanos son algo burgués es lo contrario la burguesía ha estado siempre contra los derechos humanos el capitalismo y antes el feudalismo ha sido lo contrario de los derechos humanos y una cosa es querer los derechos humanos y la otra es no tener energía revolucionaria para impedir digamos que la burguesía se apodere bueno recupera el poder son dos cosas diferentes creo que son dos dos aspectos que tenemos de separar pero bueno esto tiene improvisar respuestas a veces comporta algún peligro de alguna impresión pero me parece interesante lo que planteas sin embargo yo sí pienso que en relación a los procesos latinoamericanos quizás ese espíritu radical del jacobinismo quizás digamos que haciendo una lectura retrospectiva de los últimos 15 años es posible que el espíritu radical del jacobinismo sea un elemento importante a incorporar porque efectivamente desde aquí desde América Latina o sea por lo menos en este espacio de debate en el que estamos Cris y yo estamos claros que el elemento de la democracia sí es central en cuanto a los procesos de cambio yo quería continuar un poquito por la vía de lo que estabas planteando ahorita justamente y es que los elementos heredados de la revolución francesa y que se expresaron muy claramente o que quizás los identificamos únicamente con la o tendemos a identificarlos con la comuna de París pero que en realidad son elementos heredados de antes por un lado toda la propuesta de que los parlamentarios sean vigilados sean electos por supuesto vigilados coaccionados por el propio pueblo organizado que generalmente bueno por lo menos en la izquierda cuando pensamos en los elementos de elección y revocabilidad generalmente tendemos a pensar o por lo menos en nuestro contexto tendemos a pensar en la comuna de París pero allí leyendo los textos tuyos que por cierto el texto al que se refería Alessandro y otros textos que ha compilado Joan están abajo se pueden descargar aquí en Youtube se puede descargar el texto completo el compendio de textos pero allí leyendo estos materiales me di cuenta de que efectivamente estos elementos de democracia que podríamos llamar radical popular y que tienen elementos que apuntan a la democracia directa pues son elementos heredados de la comuna de París entonces si pudiésemos trabajar un poquito esos otros elementos disculpa de la revolución francesa entonces si pudiésemos trabajar esos otros elementos también que hemos heredado de esa revolución de fin del siglo XVIII Sí, de hecho a ver lo que hacen los comunar las diferentes corrientes son llevan en la cabeza las ideas de los sectores radicales de la revolución francesa empecemos empecemos por algunas cosas ¿qué es? en el periodo del 93 94 todo el poder estaba centralizado en la asamblea legislativa no se concebía que los jueces fuesen iguales o superiores a la asamblea legislativa la asamblea legislativa legislaba o sea la convención nacional legislaba y gobernaba eso hacía que las sesiones eran interminables para hacerlo se organizaba en comités pero esos comités el comité de salud pública el comité de agricultura el comité de seguridad general etc eran renovados cada dos meses y rendían cuentas a la asamblea legislativa es decir no había un gobierno estaba prohibido que los ministros se reuniesen en consejo de ministros atención a esto es lo que Marx dice que la comuna era un órgano de trabajo legislativo y ejecutivo a la vez eso lo dicen hablando de la comuna pero eso lo heredan de esa idea ese espíritu porque en la comuna no tienen tiempo de aplicarlo tampoco porque son de marzo a mayo o sea pero lo que lleva en la cabeza es esa herencia del periodo del 93 94 por tanto cuando hablamos de hoy que nos puede interesar de la revolución francesa hoy tenemos de hablar año 93 año 94 no no lo demás pues es muy importante pero pero no entonces hay que que es ministro un ministro es alguien que recibe no es alguien que manda es alguien que ejecuta el mandato del poder soberano y por tanto es alguien que se le nombra y se lee y si no lo hace bien se le revoca inmediatamente que es un diputado a la asamblea a la convención nacional es alguien que recibe un mandato de sus electores no es alguien que cuando llega allí hace lo que le da la gana es alguien que tiene un mandato imperativo claro todo esto es muy complicado de pensarlo de imaginarlo para hoy en los en la complejidad pero si recogemos si recogemos el espíritu de esto bueno pues vamos a ir yo creo que en la primera constitución venezolana de la época de Chávez se intentan algunos de los legisladores yo no lo he estudiado suficientemente pero algunos de los legisladores intentaron recoger algunas de estas cosas lo que pasa que el proceso luego se burocratizó digamos las circunstancias la lucha todo esto pero creo que había alguna alguna idea que provenía de esta la misma existencia creo de un referéndum revocatorio cosas de este estilo intentar actualizar después no habrá funcionado yo no 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 tengo suficientes elementos para para juzgar para valorar estas cosas pero creo que hay ese intento y eso es lo que yo creo que por tanto no hay que llamarle democracia radical hay que llamarle democracia y con Lenin decir que si no hay que si no hay socialismo no hay democracia y que si no hay democracia no habrá socialismo pero entendiendo democracia no como que los bancos financian partidos para que luego nos hagan leyes que nos oprimen y no y no eso no es una democracia es un sistema representativo liberal liberal etcétera el lenguaje también recuperar el lenguaje también me parece una operación muy necesaria bueno no vamos creo que va Alessandro ahorita muchas gracias muchas gracias Joan la chela es muy interesante y yo me llevo unos puntos estaba reflexionando sobre unos puntos llegados a las prácticas revolucionarias porque la revolución francesa hemos ido muy rápido pero tú nos enseñas este elemento muy importante de la función de las masas de las masas campesinas como primer elemento un segundo elemento unidad de justicia de justicia social que se que está en la idea del derecho y del derecho natural un segundo elemento entonces tenemos las masas tenemos las ideas de justicia social y tenemos un partido político digamos que no era un partido político como lo tenemos nosotros pero una fuerza política los montañeres en particular en el interior de los jacobinos y entre los jacobinos Robespierre que es una figura de que no hemos hablado que a lo largo es entrar en relación utilizar la fuerza que llegaba de estas movilizaciones de las masas para aportar un programa y ejercer una hegemonía al interior de la de la revolución burgués que es mucho más de esto y esto es un enseñamiento de práctica revolucionaria para mí estos tres elementos que se juntan y al mismo tiempo la revolución francesa nos da un ejemplo de mala práctica revolucionaria porque cuando llegan al poder esto al interior de la misma montaña se forma faccionalismo que se rompen y después del termidoro las nuevas movilizaciones populares no son organizadas para lo que quedan de ellos se quedan un poco en desparte en tu escrito nos explica como esta fuerza política se queda un poco en desparte esperando que las masas populares creen una situación una contingencia buena para volver al poder y en este momento cuando la revolución se hace totalmente burguesa y destroza lo que ha pasado entonces perdón la intervención pero yo veo muchos elementos de práctica revolucionaria que son muy interesantes por la cual cualquiera movimiento revolucionario es hoy y quiero saber tú que pensas que se puede aprender de la revolución francesa para revolucionarios de izquierda hoy bueno a ver si yo no yo no voy a dar ningún ninguna receta a nadie porque porque no no me corresponde pero sí que pienso que los revolucionarios no pueden pretender descubrir el mediterráneo o si hablamos en América Latina el pacífico o el atlántico los revolucionarios para intervenir en los procesos revolucionarios deben estudiar las revoluciones creo que la revolución francesa la revolución rusa son elementos es necesario estudiarlas no para aplicar nada de yo recuerdo haber oído a Fidel Castro un discurso el 1 de mayo del 68 diciendo copiar en las revoluciones como copiar en un examen es decir a lo mejor lo aprobas durante un rato pero como no sabes como no las ha probado sin saber pues no no se trata de eso se trata de entender la complejidad los procesos revolucionarios nunca son simples las fuerzas que intervienen son amplias diversas y no se reducen a las fuerzas políticas sobre todo tienen que ver con la constitución material de la sociedad es decir con las clases con la mentalidad de las clases con el momento mental y moral en que se encuentra cada clase por ejemplo te pondré un ejemplo la inmensa insurrección campesina de julio de 1789 el gran miedo gran miedo lo tenían los de arriba los campesinos aún estaban en una fase en que creían que el rey era bueno pero estaba mal aconsejado y entonces iban al castillo feudal batiendo los tambores desplegando sus enseñas y llegaban al señor feudal y le cogían los papeles que consideraban que les habían expropiado de sus tierras de sus derechos y los quemaban y decían que el buen rey había hecho un decreto que les iba a dar la tierra ese era el momento en que estaban estaban haciendo una revolución porque estaban rompiendo con el federalismo pero aún mentalmente Gramsci también nos explica en bastantes momentos esta idea de que la mentalidad popular a veces va con retraso respecto al propio desarrollo de la lucha porque aún se refiere a modelos mentales anteriores pero en sí como rompen con la dinámica capitalista o con la dinámica de la dominación eso es un elemento de movilidad y por tanto la idea primero con Leni las revoluciones las hacen los millones no las hacemos los revolucionarios las hacen los millones y a veces cuando no tienen otro remedio que hacer la revolución el problema de los revolucionarios es saber estar a la escucha participar acompañar y al mismo tiempo intentar estructurar y organizar sin imponer desde fuera porque imponer no va a servir para nada por tanto digamos la idea es la democracia es igual a la revolución y la democracia consiste en seguir el ritmo y estimularlo no ir 20 kilómetros por delante de las masas pero bueno esto es una reflexión muy mía que normalmente no es muy popular en algunos ambientes yo quiero seguir un poco en la misma línea de Alejandro y preguntar sobre la relevancia la actualidad del jacobinismo como modelo del partido revolucionario yo sí creo que tiene mucha relevancia suscribo la tesis de que pensaba que la idea de un partido como casi un ejército no es realmente marxista sino viene de la sala pero es el modelo más común hoy día que logró su mejor expresión en el partido socialdemócrata alemán y luego fracasó entonces creo que tenemos que volver a preguntas básicas sobre cómo debe ser un partido revolucionario quizás los jacobinos ofrecen unas claves ser excesivos saber comunizar el movimiento Gramsci tiene palabras que a mí me parece ojalá son más que poéticos cuando habla de empujar dar patadas al culo de la burguesía pero también empujar en el sentido de la historia eso me parece interesante otra cosa que Slavoj Zizek claro Slavoj Zizek defiende un poco el terror pero no necesito cortar cabezas sino de ser atrevido de actuar sin más autoridad que la autoridad popular también Zizek acude al concepto de violencia divina que es una expresión puramente popular no sé si tú piensas que el jacobinismo enciende claves sobre cómo formar un partido revolucionario en el siglo XXI yo lo veo desde el punto de vista del historiador de la revolución francesa y el primero que habló de eso fue el gran historiador Albert Matiez en su folleto 1921 Jacobinos y Bolcheviques acaba de haber la revolución francesa se está formando la tercera internacional y él escribe un gran historiador que llevaba ya decenas o centenares de decenas de libros y de publicaciones sobre la revolución francesa compara los dos procesos y estamos hablando del espíritu esa misma idea la recoge Antonio Gramsci el jacobinismo como idea y como método y como espíritu como forma de actuación ahora el jacobinismo real de la revolución francesa que es es una red de sociedades y de periódicos que estaba en las últimas en las ciudades más pequeñas de Francia hay una red de sociedad una red de socialización y de sociedades populares que se organizan y que permiten a la gente socializar su experiencia y debaterla y difundirla a través de una inflación tremenda de las publicaciones impresas hoy tenemos otros medios pero en aquel momento la revolución significa que la gente empieza a escribir y a imprimir masivamente las resoluciones de las de las de las sociedades etc ¿qué es jacobinismo para la derecha? ¿qué es un gran peligro? una gente que se reúne debate delibera porque la democracia sin deliberación no es democracia delibera y toma acuerdos y levanta actas el gran el gran historiador Barruel contrario el radical contrario al jacobinismo dice es que toman actas de sus acuerdos y después los ponen en marcha ¿no? esta red de asociaciones es lo que permite que el malestar popular que se expresa en motines etc tenga un nivel de centralización en el sentido de creación de una voluntad común pero no es algo que desde el punto de vista de la revolución francesa se cree en un centro que está en París es verdad que la sociedad madre de París la sociedad de amigos de la constitución los jacobinos tenía una red de correspondencia con todas las sociedades de París extremadamente bien organizada rápida en las comunicaciones etc pero no hay un centro donde hayan diez cerebros que piensan escriben y difunden sino que es un nivel de socialización y debate y de deliberación que permite sintetizar la experiencia colectiva de la masa esta es la gran diferencia con modelos con el modelo de la Salle con el modelo que luego hereda Kautsky etc con ese modelo de partido digamos muy estatal muy centralizado etc o sea la centralización entendida como la síntesis como como la capacidad de crear una voluntad colectiva nacional a partir de la acción la experiencia y la deliberación que es la única forma de que la gente avance en su proceso no es el proselitismo de la frase del manual y tal es la deliberación a partir de la experiencia me parece que es una buena forma de concluir que es realmente una síntesis muy interesante han quedado algunas cosas ahí en el varias porque evidentemente la revolución francesa es una gran épica para para nosotros los revolucionarios han quedado entre otros temas pues por ejemplo el tema de la soberanía popular que ese esa sí esa categoría diríamos en términos de la teoría política del pueblo poseedor del autor que se asume poseedor de la autoridad y que en un territorio concreto pues define en todos los ámbitos en el político en el económico ese término precisamente que hoy día se utiliza y a veces y en este momento se está reivindicando más que en otros momentos por ejemplo aquí en Venezuela pues me parece que es otro 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 tema que podría dar para todo otro para para algunas horas más en fin bueno Joan muchísimas gracias de verdad ha sido muy muy rica la discusión creo que hemos aprendido mucho los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden que abajo se puede descargar un compendio que preparó Joan Tafalla este invitado de hoy lo preparó para nosotros y para todas nosotras las que las que estamos en este proceso de formación a través de Escuela de Cuadros recuerden también que Escuela de Cuadros pues es un espacio que provoca trata de provocar al estudio y que por ejemplo con el propio Joan trabajamos no hace mucho ahora unos meses trabajamos el pensamiento de Gramsci que es un programa que puede ser bueno verlo en tándem con el programa del día de hoy también pues en nuestra en Youtube si buscan Escuela de Cuadros conseguirán pues los casi 300 programas que hemos producido hasta el momento también nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter arroba Escuela Piso Cuadros y pues por supuesto pues nos veremos aquí en un tiempito en un par de semanas nos encontraremos para trabajar otro tema en el contexto de nuestros procesos de formación para la transformación muchísimas gracias gracias